Amigos míos Que la mujer ingrata a quien amaba tanto La odio con espanto y maldito su amor Pero ahí cuando la miro me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba creencia que la iba yo a robar La pobre de mi madre se canta de decirme Que ya no tome el vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Cuando ando borrachillo enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba creencia que la iba yo a robar La pobre de mi madre se canta de decirme Que ya no tome el vino que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor No, 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 no Gracias.